Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío En los campos de rocío Paso detrás de oro y por delante el camino Paso detrás de oro y por delante el camino Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío Y llegan hasta el mismo corazón en los campos de rocío Y llegan a mi vuelta a los cielos Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío Me vieron caminando en pleninares con una seta cualquiera Con una seta cualquiera Y siempre pierdo la bola en los campos de rocío Y siempre pierdo la bola en los campos de rocío Y siempre pierdo la bola en los campos de rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de rocío Y siempre pierdo la bola en los campos de rocío Como buena compañera Como buena compañera La vara de un cariño va conmigo Como buena compañera La vara de un cariño va conmigo Como buena compañera Como buena compañera Hay valiendo los sentidos Que el corazón va a perder Hay valiendo los sentidos Que el corazón va a perder Palabras que se dicen por la arena Y nunca más se vuelven a cruzar 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 Porque es una caridad La mañana se escapa clareando Por esa línea del todo Por esa línea del todo La mañana se escapa clareando Por esa línea del todo La mañana se escapa clareando Por esa línea del todo Por esa línea del todo Y un olor a monte nuevo Quiere andando con nosotros Y un olor a monte nuevo Quiere andando con nosotros Palabras que se dicen por la arena Y solo aquí se puede repetir Y solo aquí se puede repetir O sea que es la barriga Y cabe de poder Y cabe de poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!